¿Lo mejor de DC Comics en años? Esta semana llega a cines la nueva y última entrada del DCU con The Flash. Gracias a nuestros amigos de Warner ya pudimos ver esta película y te dejamos este breve video con nuestra opinión. The Flash es una reinterpretación del famoso cómic The Flashpoint, donde Barry al rescatar a su madre cuando era niño desemboca en una serie de eventos que causarían que toda la existencia penda de un hilo y será cuestión de que Barry encuentre la manera de obtener todo lo que desea. Quizás no dimensionamos cuán especial es que al fin podamos ver en pantalla grande al proyecto de The Flash consolidarse. Una película de este personaje lleva desde los 2000s tratando de ver la luz y por una u otra razón nunca se lograba concretar, hasta que llegó Andy Muschietti a ponerle pieza a este proyecto y logrando al fin tener una adaptación del velocista escarlata en cines, con una de sus más relevantes historias en los cómics. El resultado, quizás una de las mejores adaptaciones de cómics a cine y que se siente como si un historieta cobrara vida en pantalla. Primero hablemos de lo bueno, lo que sí me gustó y sí fueron varios aspectos. Esta reinterpretación de Flashpoint hace los cambios suficientes para que las nuevas audiencias entiendan una historia por sí misma cargada de mucha trama, reconociéndole a Muschietti para que en una película de dos horas y media se fueran rapidísimas en una bien estructurada historia con tiempo para desarrollar cada una de sus matices. La historia es simple, Barry quiere salvar a su mamá. Y justo así manteniendo sumamente terrenal la historia, Muschietti hace que empaticemos mucho con sus personajes. Por su parte, el reparto fue otro de sus grandes aciertos. Aunque aún es incierto el futuro de Ezra Miller con DC, es innegable que entrega su mejor caracterización de Barry Allen hasta la fecha en esta historia, siendo parte clave en aterrizar la narrativa con la audiencia y volver sumamente ligera el desarrollo de la misma. Por otro lado, Michael Keaton no se queda para nada atrás, siendo mucho más que un simple cameo y dándole su tiempo de brillar continuamente que hará que los fans acérrimos del Batman de los 80s queden mucho más que satisfechos. Mención especial a Sasha Calle, quien aunque tiene muy poco tiempo en pantalla, es en todas y cada una de sus tomas que solo nos deja esperanzados a que en los nuevos planes que tenga James Gunn para DC, esté ella como la hija de Krypton. Pero la película no es perfecta y es bueno hablar de lo malo. Su mayor, mayor contra y que brinca mucho al ojo constantemente es el CGI que se puede quedar corto. Se entiende un tanto el por qué, siendo una película que narrativamente pedía demasiados visuales entre viajes en el tiempo, los poderes de Flash, de cara, etc. Sin embargo, es muy notable este salto de calidad entre tomas en más de una ocasión, haciendo perder un tanto la inmersión en esta historia. Por otro lado, del lado narrativo, esta película es una historieta hecha fin, con todo lo bueno y malo que eso conlleva. Con el lado negativo, a que muchas cosas pasan solo porque sí, y que quizás para algunas audiencias un tanto más demandantes no sea del todo su agrado. Sin embargo, si eres un ñoñazo como yo, esto en lugar de ser un contra, al contrario, te hará disfrutar una película de DC como tiene mucho tiempo que no se disfrutaba. The Flash es una película que es más por la suma de sus partes, donde una entretenida historia de la mano de grandes actuaciones y secuencias de acción dan por resultado una sólida despedida de este universo de DC en cines, teniendo sus contras muy claros a simple vista, pero no siendo esto suficientes para opacar los fuertes que The Flash propone para todas las futuras películas de DC Comics, y que nos dejan expectantes de qué nuevas visiones llegarán ahora. Imperdible para todo fan de las historietas. Es por ello que aquí en The Watchtower le damos 4.5 de 5 estrellas a este film. O bueno, al menos eso fue nuestra opinión. Si tú ya la viste, dinos, ¿qué te pareció? Tenle más en los comentarios. Espero no te haya agradado este breve video. No les dale like, activa la campanita y suscribirte. Yo soy Roshak y nos vemos en el siguiente video aquí en The Watchtower. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!